¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas amigos de avity.es y miroytengo.es. Vamos a ver en esta ocasión la lámpara de techo con la referencia 12.102. 12.102 en color marfil. Vamos a ver cómo llega este género a casa. Tiene una caja rectangular que es del tamaño total de la lámpara. Acá queda completamente vacía. Y tenemos... a ver qué tenemos aquí. Tenemos por un lado la tulipa que está hecho a base de un interior macizo. O sea, un interior que es como si fuera un fieltro. Y luego dos hilitos en color marfil donde le va a dar una sensación cuando estén las luces de transparencia. Y va a iluminar ¿Verdad? Me refiero a que va a salir la luz hacia los costados. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Vamos a ver qué más tenemos aquí. No sé si está. Lo que viene a hacer. Esto lo estamos abriendo al igual que si lo abriríamos en casa. Esta es la primera vez que lo abrimos. Viene con unas bolsitas de PVC que vienen para proteger el metal. Es telescópico y se abre de esta manera. Recogiendo así el cable. Se saca una protección. Y viene con un tornillito Allen de esta manera. Bueno, aquí está el Allen. Lo que estoy haciendo ahora, lo mostraré en la cámara, es aflojando este tornillito Allen para sujetarlo aquí de esta manera. Ya está. Vuelvo a sujetar el Allen. Viene con un regulador de altura. Esto se afloja y sube y baja. Y luego cuando consideras que está bien en su altura, con este Allen y esta tuerquita de aquí, lo ajustas y ya se queda en el sitio. Entonces tenemos las tres luces que son máximo 60 watts. Me imagino que será 60 watts cada uno. O sea, son tres por 60 watts. El culete es del culete ancho. Y simplemente ahora lo único que nos resta, y eso que lo hicimos muy tranquilo, es quitar las dos ruedas. Ya lo habrás hecho en casa varias veces. Y ponemos la tuerca de PVC del lado adentro. ¿Qué nos queda por ver? Verla terminada. Ahora la vamos a ver en los primeros planos colgada. Y luego, ¿cómo se sujeta esto al techo? Bueno, el electricista ya sabrá, pero es esta platina que se quita. Se coge la platina esta al techo. Y luego se pone con unos tornillos de costado. Y ya se acabó. La tenemos terminada. Referencia 12102. Lámpara rectangular en color crema. Vamos a tomar las medidas. Una pregunta que sí que me la hacen normalmente es la altura máxima. Porque hay mucha gente que la quiere poner en un techo. Pero claro, necesitamos que el techo tenga una cierta altura. ¿Vale? La lámpara va a quedar como mínimo del techo sin modificarla, ¿no? Porque luego está que tú le quites el cable y cortes el tubo y la modifiques. Eso depende de cada uno. ¿Vale? Sin modificarla, sería una altura mínima de unos, se podría llegar a decir 37 centímetros. ¿Vale? O sea, 37 centímetros del techo empieza la parte baja de la luz. Entonces, teniendo en cuenta que esto tiene 20 la tulipa más 2, dijimos 2 o 3, 37, serían unos 40 o unos 60 centímetros. O sea, del techo que tienes en casa, ¿vale? La parte de abajo de la lámpara serían unos 60 centímetros. ¿Eh? También la tenemos en negro disponible y ahora la vamos a ver. La altura total de la lámpara máxima es de 90 centímetros, 90 centímetros. Y la tulipa tiene unos 80 centímetros de largo por 18, 18 de ancho. Y la altura, ya lo habíamos dicho, 20 centímetros. Pues nada, vamos a hacer los primeros planos y esperemos que te guste y te sirva. Muchas gracias. 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 Gracias.